La Secretaría de Salud busca una solución para controlar la plaga, la cual ha sido una gran molestia para usuarios y trabajadores. El problema principal es la maleza en los canales de aguas negras que se encuentran en la misma zona que el aeropuerto, por lo que se pedirá a la Comisión Nacional del Agua, con agua, que los limpie, así lo declaró la Coordinadora Estatal de Dengue, SICA y Chikungunya, María Isabel Higuera Torres. La Secretaría de Salud no transmite virus. El tipo de mosquito que es portador de enfermedades es el Aedes aegypti, el cual se reproduce en agua limpia. Además de buscar un control para la plaga que hay en el aeropuerto, también necesitan prevenir la aparición del mosco a aegypti. Hasta el momento no se han encontrado las ovitrampas, para que los moscos pongan sus huevecillos, que están en el aeropuerto. De acuerdo con María Isabel Higuera, en época de lluvias, el panorama de los canales cambia. Estamos terminando de hacer esta evaluación para ver cómo podemos establecer otra estrategia de la mano del aeropuerto, disminuir los riesgos y ayudar a mitigar la presencia del QLEX. Con información del financiero, tráfico ZMG e informador. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power by Facebook Comments.